Yo ni siquiera sé que es esta realidad Porque ya llevo tiempo queriendo, creciendo Ya la hemos vivido y combatido Pero no veo el progreso, solo receso ¿Quieres que me quede todavía la misma? Artista, mujer, persona, mujer ¿Qué no dijimos que ahora el plan era crecer? Ahora siento que me vas a enloquecer ¿Cuándo vas a ser todo igual? ¿Cuándo me vas a dejar cambiar? ¿Hasta cuándo vas a ser todo igual? ¿Cuándo me vas a dejar cambiar? ¿Hasta cuándo vas a ser todo igual? ¿Cuándo me vas a dejar cambiar? ¿Hasta cuándo vas a ser todo igual? ¿Cuándo me vas a ver? Quiero aprender más de la vida Hacer fruteras, tenderas, maneras sin justificar No esperas, pero ¿qué pasa si mi libertad se da? Las ganas de amarte y saturarte No te decepciones de lo rápido que voy Es mi forma de crecer, lo que sé que debo hacer Ahora, la fortaleza es la meta Mente fuerte Hasta cuándo vas a ser todo igual ¿Cuándo vas a dejar cambiar? ¿Cuándo vas a dejar cambiar? ¿Hasta cuándo vas a ser todo igual? ¿Cuándo me vas a dejar cambiar? ¡Gracias!